Ahora nuestro compañero John Dayro García habló con el alcalde sobre la intervención a escenarios deportivos, lo que se ha hecho en el año 2022 y lo que espera el mandatario realizar para el próximo año. Bueno alcalde, pasemos a otro tema y es escenarios deportivos, incluso usted ya nos habló de la intervención en el coliseo, es decir que en el estadio se iniciará este año. Sí, el estadio inicia este año, el estadio tiene que iniciar este año, además porque yo soy Dayro, aquí entre dos. Yo soy apasionado por el deporte y por el fútbol más, por ejemplo este año que termina yo tuve mi equipo de fútbol de la alcaldía participando. Eliminados en primera ronda. El torneo municipal, no, nos fue más o menos, pero me gusta y en ese sentido pues vale la pena, yo siempre he insistido que no hay mejor inversión social que apostarle al deporte y a la cultura. Entonces el estadio va para adelante, pero no nos hemos quedado, yo no me he quedado solo con eso, ni con el coliseo que se le hizo una muy buena inversión y una muy buena intervención. He tratado también de llegar a escenarios deportivos rurales, porque es que lo ameritan, con cerramientos, con demarcación, voy a buscar hacer unas cubiertas polideportivas también este último año en algunas zonas, especialmente en los medios por ejemplo que lo amerita, porque vale la pena, yo repito que ahí la inversión es importante y hemos duplicado el presupuesto para deportes en el municipio de lo que hace que yo estoy como alcalde y seguiré y procuraré pues seguir haciendo esas inversiones en los escenarios deportivos. Es el tercer municipio de Antioquia, de 125 municipios que más escenarios deportivos tiene, pero no son suficientes, hace falta más, hace falta intervención en muchos de ellos porque se ha deteriorado y bueno, yo pienso que es una gran oportunidad que hay también para mejorarlos y para seguirle apostando al deporte, teniendo en cuenta de que hoy día somos protagonistas en muchas de esas disciplinas deportivas y que Sonsón no solamente le tiene que apostar al deporte recreativo, también le puede apostar al deporte competitivo, vale la pena cumplir, ¿por qué? Porque tenemos el talento, tenemos los jóvenes, el talento, tenemos el clima, tenemos todo para hacer una buena práctica del mismo. Qué interesante sería tener unos juegos departamentales, incluso regionales, que el municipio de Sonsón, se hace de que no tengo memoria de que se hayan hecho acá. Pues a eso le tenemos que apostar también, hay que tener unos escenarios adecuados para desarrollarlos, pero a eso le tenemos que apostar, no nos podemos quedar a toda hora pensando en que solo somos Sonsón Árgele y Nariño, somos Sonsón para todo el departamento.